Más una edición de las Hemos hoy Rosalba Aida Hernández Castillo Aida es doctora en Antropología por la Universidad de Stanford Profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Está en ses para un seminario avanzado del Proyecto Alice Muchas gracias Aida por estar con nosotros Gracias por invitarme Podemos empezar, yo pienso, hablando un poco de tu background Tu background es un background multidisciplinario, yo pienso Y es interesante empezar hablando sobre esta combinación de saberes Que es un poco tu historia académica y de luta como activista Bueno, yo, es multidisciplinario a nivel de autoformación Pero soy antropóloga de licenciatura, maestría y doctorado O sea que en ese sentido no he sido muy creativa Pero a todo lo largo de mi carrera, durante la licenciatura Cuando era yo muy joven, era la época de los ochentas En las que el exilio centroamericano en México era muy fuerte Y yo entré a trabajar en una agencia centroamericana de prensa Que se llamaba Infoprensa Cuando tenía solo 18 años Durante 5 años trabajé ahí Y yo hasta ahora siempre bromeo que mucho de mi carrera se lo debo más A Infoprensa que a Stanford Porque ahí aprendí a escribir Y aprendí el periodismo Y aprendí el reportaje que me abrió a un mundo Hice radio también Después incursioné en el video, un poco frustrante Pero bueno, incursioné en el video también Y algo que despertó en mí desde un principio de mi carrera académica Esta experiencia como periodista Es la inquietud de sacar el trabajo académico de las bibliotecas De cómo buscar otras estrategias textuales Que permitan que nuestras investigaciones lleguen a un público muy amplio Y no se queden solo en libros para especialistas Entonces, bueno, esa fue una parte de mi formación Terminé de estudiar Yo estudié, te comentaba antes Estudié en una escuela pública Soy producto de lo que nos queda Poco que nos queda de la Revolución Mexicana Porque estudié en una escuela pública gratuita En la Escuela Nacional de Antropología e Historia Que es la escuela que pertenecía al Museo de Antropología Y luego se hizo independiente Y bueno, yo vengo Soy la más chica de una familia de siete De clase trabajadora Mi padre era mecánico Mi madre era cocinera Y gracias a esta universidad pública gratuita Que hemos defendido en México Con las uñas Es que logré sacar primero mi licenciatura Y después De estudiar Me fui a trabajar a los campamentos de refugiados En la frontera sur Eran refugiados guatemaltecos Indígenas sobre todo Que llegaron después del genocidio de Ríos Montt Sobre todo Y se ubicaron en comunidades indígenas mexicanas En la frontera Y yo llegué a trabajar ahí Con un proyecto de Naciones Unidas Tenía 23 años Y empecé Ahí hice mi tesis de licenciatura Porque en México tenemos que escribir una tesis Que ahora que estoy en Cambridge Me doy cuenta que es casi del tamaño de una disertación Porque es casi un libro Sobre la experiencia de resistencia cultural de los refugiados Y poco más tarde Gané una beca a través de un sistema Una beca que se llama Fulbra y Benito Juárez Y me fui a hacer la maestría y el doctorado A los Estados Unidos, a California Aquí yo pienso que lo que nos dice de tu formación Tiene dos elementos interesantes para nosotros discutirmos En el ámbito macro de la discusión del proyecto Alice Primero es una investigadora que tuvo una formación en el norte Fue a buscar una formación en el norte Pero para el sur Hay aquí una dimensión del diálogo norte-sur Que está en tu experiencia Gustavo que pudiese hablar un poco sobre eso Y después tiene una otra dimensión Que es de la antropología ¿Cómo ves las transformaciones del estudio de la antropología? Es cuando te aproximas, por ejemplo, de estudios y articulaciones Con los pueblos indígenas, con los refugiados ¿Cómo ves los cambios? No es la antropología del otro que está aparte Que se estudia como algo apartado Gustavo que pudieras hablar de esta dimensión del diálogo norte-sur Y del papel y de las transformaciones que la propia antropología tuve Y cómo la ves en tu carrera Mira, cuando yo decido irme a hacer el posgrado a los Estados Unidos Te soy honesta, fue por razones meramente personales Yo nací en la frontera de México con Estados Unidos En una ciudad que se llama Ensenada Que estamos a una hora de San Diego Y mi padre había sufrido un infarto Entonces yo decidí que me quería acercar a la frontera norte Porque entonces vivía en Chiapas Que si conoces México es de frontera a frontera Y para atravesar el país Llevaba mucho tiempo Entonces cuando me fui a Estados Unidos No tenía muy claro a qué me estaba acercando Para suerte mía fui a dar a un departamento de antropología Apliqué a varias, solicité entrada a varias universidades en California Mide a irme a California para estar cerca de casa Y di en un programa de antropología en la Universidad de Stanford En donde estaba una gente que fue muy importante en mi formación Que es un antropólogo chicano Que se llama Renato Rosaldo Y Renato entonces era parte de un movimiento de crítica Al tronco común En Estados Unidos se llama CIFTRAC Civilizations and Values Que son cursos de humanidades Que deben de llevar todos los estudiantes del tronco común Aunque vayan a ingeniería, etc. Y es cultura europea occidental Y Renato venía como chicano Con otros afroamericanos Cuestionando Que lo que se les enseñaba como humanidades No incluyera la diversidad que eran los Estados Unidos Y lograron después de Toda una lucha académico-política Cambiar el programa Y entonces por ejemplo Como parte del CIFTRAC Entró el Popol Vuh Leían a Rigoberta Menchú Y fue un momento histórico Estoy hablando de los principios de los noventas Muy fuerte porque resulta que la derecha blanca en Estados Unidos Reaccionó muy fuerte ante esto Y en esa época el Ku Klux Klan Grafiteó la casa de Renato El New York Times sacó un reportaje que decía Rigoberta Menchú sustituye a Platón Entonces hubo una reacción muy fuerte Y bueno yo me sentí privilegiada Porque entonces llego A esta universidad En un momento En que hay una búsqueda de otros saberes Claro De otras maneras de entender el mundo Y bueno Con Renato también Otra cosa que para mí fue importante Es que él es parte También de un grupo Que empezaron a hacer un cuestionamiento Sobre las formas de escritura de la antropología Sobre este narrador omnisciente Que nunca aparece en el texto Que no se sitúa políticamente Sobre la manera en que Sobre lo que se ha venido diciendo mucho Del colonialismo en la antropología Pero mucho desde las estrategias textuales Y a mí me gusta mucho escribir Venía del periodismo Entonces tuve una posibilidad De hacer una tesis doctoral Que después se publica como libro En inglés y en español Un poco distinta Es una tesis en la que yo inicio cada capítulo Con algo que le llamo un cruce de frontera Que es la historia de mi encuentro con alguien Que me marcó durante la investigación Y una cosa más intersubjetiva de este encuentro Entonces yo siempre digo Que yo tuve el privilegio De estar en el entrecruce De dos tradiciones intelectuales Porque a nivel de la antropología latinoamericana Pues yo entré a estudiar antropología En un momento en que La antropología crítica mexicana Venía haciendo un cuestionamiento muy fuerte Al vínculo entre los antropólogos y el Estado Hubo toda una generación de antropólogos Entre los que se encuentran Mercedes Oliveira Este Rodolfo Stabenhagen Guillermo Bonfil Batalla Que cuestionaron la complicidad Entre los antropólogos Y el proyecto integracionista A culturador del Estado Y entonces yo me formé Con toda una Esta crítica que ahora se ha vuelto más Explícita De que tenemos que dejar de pensar En la gente O en los movimientos sociales O en los pueblos indígenas Como objetos de estudio Pues estamos hablando de una efervescencia Que en Brasil también fue muy importante Con Pablo Freire Entonces somos todos Yo ahora lo discuto mucho Con muchos colegas míos norteamericanos Que hablan de investigación activista O antropología activista Les digo bueno Esta es una genealogía Que en América Latina Tiene largo aliento Era un momento En el que había un cuestionamiento Muy fuerte Que viene desde la conferencia De Barbados En la que los Mismas organizaciones indígenas Cuestionan el papel Colonizador de los antropólogos Y de las misiones protestantes Y hay una perspectiva De cómo hacer investigación De otra manera En el caso mexicano Ha habido varias experiencias De gente que decide Desinstitucionalizarse Como no hay espacio En las instituciones De investigación Para hacer una investigación Acción En colaboración Con los actores sociales Entonces se crean Hay tres ejemplos muy lindos Que yo creo que alguien Tiene que algún día Escribir sobre ellos Uno es Circo Maya Con Armando Bartra Que se crea Como un centro de investigaciones Del movimiento campesino No sobre el movimiento campesino En donde hay todo un proceso De construcción De conocimiento Con las organizaciones campesinas El otro proyecto Es el SIAM El Centro de Investigación y Acción Para la Mujer Con Mercedes Olivera En Chiapas Guatemala y Nicaragua En el que También el proyecto Es una investigación Acción En la que los problemas De investigación Se planteaban A partir de un diálogo De las necesidades De la gente Con la que trabajabas Y un tercer proyecto Muy interesante Sin Aremac Con Andrés Obrí Que es un antropólogo francés Que ya murió Pero muy muy cercano A los zapatistas Que fue el primer centro De los tres Que publica libros académicos En idiomas indígenas Desde los años 80 Y bueno Por ejemplo Ellos tienen Algunos de historia Unos trabajos muy lindos Pero no son muy conocidos Porque eran editoriales Eran proyectos marginales Entonces Sin Aremac Por ejemplo Construyó Hizo un libro Que dice ¿Quién construyó La ciudad de San Cristóbal De las Casas? Y es una investigación Sobre los indígenas albañiles Sobre cómo se construyó La ciudad De qué zonas Venían Escrito en su auxilio Y bueno Yo me siento Parte de Esta generación Que abrevo De estas experiencias Y Cuando yo regreso Del doctorado Yo Empiezo Bueno Es una historia Un poco complicada Pero Yo regreso De Los estudios Antes de escribir De los estudios doctorales Y Una de mis compañeras Que había trabajado En los campamentos De refugiados Había sido secuestrada Y violada Por policías judiciales Y esto fue Una campaña De Amedrentamiento Que se hizo Contra varios activistas Que trabajaban En zonas indígenas Ella era mi compañera De casa Y Supimos que no había sido El único caso Entonces Pusimos un anuncio En la radio En el que planteamos Que si alguien más Había tenido problemas De violencia sexual Sin respuesta De la justicia Que nos veíamos En un café Esto en el pueblo De San Cristóbal En la ciudad de San Cristóbal De las Casas Donde yo vivía entonces En Chiapas En el sur de México Llegaron 80 mujeres Indígenas Señoras De clase media Coletas Algunas Si había sido Con el patrón De mi amiga Pero otras Por ejemplo Las mujeres indígenas Que habían sido Expulsadas De sus pueblos Por conversiones Al protestantismo Pero Había habido Violación sexual En las expulsiones Y fue así Que yo me empiezo A involucrar En una organización Que fundamos Un centro De apoyo A mujeres En la que participé Durante 10 años Que era el grupo De mujeres De San Cristóbal Las Casas Y fue en este espacio Que yo empiezo A desarrollar Una perspectiva De investigación Acción En la antropología Jurídica Porque Muchos de los casos De mujeres Que llegaban Al centro De apoyo Y que nosotros Acompañábamos En el proceso Judicial A poner demandas Por violencia Habían pasado Por sobre Sus autoridades Comunitarias Y cuando regresaban Muchas veces Eran Aisladas O castigadas Por haber Ignorado La justicia Comunitaria Entonces Yo le propuse A mis compañeras De organización Que hiciéramos Una investigación Para explorar Las posibilidades De la justicia Comunitaria Porque no podíamos Partir solo De la justicia Del estado Cuando estas mujeres Se movían En ámbitos De pluralismo Jurídico Y por supuesto Que las abogadas De la organización Dijeron que estaba loca Que si apenas podían Con los ministerios Públicos Que ya mero Iban a ver Que pasaba Con las autoridades Con los viejitos Decían ellas Los viejitos Y bueno Después de un Te estoy hablando Ya He hecho un recorrido Muy largo Pero estoy hablando De esto Fue tal vez En el 90 Y cuando empezamos Esta investigación Fue antes del zapatismo 93 Entonces Finalmente Yo las convencí De que pudiéramos Hacer un intercambio De conocimientos Y que Un grupo De mujeres indígenas Que jugaban De por sí Un papel Como de defensoras Populares Porque eran las que Acompañaban A las mujeres A las En los casos De violencia Que venían Como de tres Ámbitos Las parteras Que en muchos casos De embarazo A la violencia Se profundiza Las maestras Bilingües Que hablaban español Las maestras En las comunidades Y las Integrantes De cooperativas Artesanales Que se mueven Entre la ciudad Y el campo Y ellas Generalmente Eran las que Acompañaban A las mujeres Indígenas Cuando había violencia La violencia Que estas mujeres Sufrían Venía muchas veces Del ámbito Doméstico Es decir De sus maridos Pero también Venía de los Caciques Del pueblo Que utilizan La violencia Como formas De pugnas Políticas Al interior De las comunidades Indígenas Y utilizaban La violencia Entonces Mi propuesta Era Que el equipo De abogadas De mi centro Les enseñara A estas mujeres Cómo poner Una denuncia Ante el ministerio Público Y estas mujeres Le enseñaran Al equipo De abogadas Cómo funcionaba La justicia Comunitaria Un intercambio Un intercambio De conocimientos Trabajamos Tres años En este proyecto Y bueno Para mí Yo estaba aprendiendo De los dos lados Porque yo no era abogada Claro Entonces para mí Fue Este Pues todo un reto Porque Sobre todo Con el equipo De abogadas Aunque estaban abiertas A escuchar A las otras mujeres Había una resistencia Muy fuerte En el fondo De su corazón De que el derecho Era la solución De que Trabajar En otros ámbitos Era Como Pre Como un retroceso Y Aunque eran Críticas Porque éramos Varios de nosotros Ya en esas alturas Nos fuimos convirtiendo Cada vez más Feministas Este Aunque había una crítica Feminista al derecho No había una crítica Epistemológica A los conocimientos De occidente Había una fe Muy fuerte En el derecho En el derecho De progreso Exacto Y Por otro lado Pues Era cierto Que las comunidades Indígenas Estaban marcadas Por Esa visión idílica De las comunidades Como comunidades Armónicas Pues nosotros Estábamos viendo El otro lado Había también Mucha violencia Pero sin embargo En muchos sentidos La apuesta De reconstitución Del derecho propio Que ahora Es lo que yo He venido trabajando Con otras mujeres Indígenas Era para muchas De estas mujeres Una opción política Más viable Que nuevas leyes Contra la violencia En el Estado Porque para ellas Una justicia En su propio idioma Cercana A partir de procesos Orales Conciliatorios Con todos sus defectos Porque tenía muchos problemas Era una apuesta Mucho más Cercana De cómo cambiar Esta justicia Que la apuesta De las abogadas Que querían nuevas leyes Para penalizar la violencia Entonces Bueno Este fue el inicio De una trayectoria En la que he venido trabajando En los últimos Pero Lo que Lo que me dices Yo tengo Muchas cosas Que Gostaba de discutir Yo pienso Que hay un elemento De tu formación Todavía En este tema Que para mi Es muy interesante Que es En la medida En que te vas Allá De la universidad Y cuestiona La propia academia Yo pienso Y una cosa Que gostaba De te preguntar Es cómo Con esta formación Con esta intervención Con este proceso De investigación Y acción Cómo ves A reacción De la universidad El papel De la universidad Porque Lo que dices Y mismo Lo que nos contaste Para allá De la universidad Y también Con las instituciones Estatales Esto es un proceso De cambio Y de abertura Que las instituciones No tienen Muchas veces La abertura Necesaria Para este cambio Y como doctora Como investigadora En un centro De investigación Cómo ves El papel De la universidad En este intercambio De conocimientos Esto es un elemento Después tenía otro Sobre educación jurídica Popular Para hablar Mira yo creo Que hay un reto Muy grande Ahora con todo Este discurso Sobre el multiculturalismo La interculturalidad Y lo que se le llama El constitucionalismo multicultural Que ha habido reformas En toda América Latina Muchas universidades Se han empezado A apropiar El discurso En torno En torno A cómo incorporar La interculturalidad En la docencia Pero Yo creo Yo veo con mucha desconfianza Parte de estos De estas apropiaciones Porque aunque parecen apertura En el fondo Lo que está pasando Es incorporar Visiones Exotistas Y trivializadas De las culturas indígenas Que no cuestionan La desigualdad De saberes Y la desigualdad De formas de conocimiento O sea La desigualdad Que ha situado Los conocimientos Pero las prácticas Y la vida misma Es como Como que las universidades Aceptan la cultura Pero sin una reflexión De poder ¿Entiendes? Es como Pintemos de cultura Los colores de Benetton Yo siempre digo Pintemos la universidad De colores Hagamos La diversidad Es un Es un plus Para nuestras Universidades ¿No? Entonces Vamos a decir Que tenemos Universidades interculturales Pero No solo ¿Qué te diré? No solo Con la universidad Como tal Esto ha pasado Con el sistema médico Por ejemplo ¿No? Vamos a incluir Parteras Vamos a incluir Pero no hay un cuestionamiento A la estructura Misma Que sigue Subalternizando Ciertos saberes Y no pensas En pluralismo jurídico No pasa lo mismo Vamos a incluir La justicia comunitaria Pero de forma marginal Con la constitución Del estado Que se mantiene En el topo Exacto Es una Algunos hablan Que son reformas aditivas Lo que ahorita Por ejemplo Con todas las reformas Neoliberales Que se están impulsando Se necesita Abaratar El sistema De justicia Y ya Bueno Pues entonces Una manera de abaratarlo Es que Hagan su justicia Pero no implica Reconocimiento De derechos territoriales No implica Reconocimiento De jurisdicciones Más profundas Sino que Lo que hacen es Mira Es una Cuestión muy paradójica Porque Pues por un lado Al estado Si le ha servido Ceder Algunos de estos espacios Porque son parte De la reducción Que el estado Necesita Como reforma neoliberal Y si los logra ceder Sin lograr Realmente Dar más poder O derechos territoriales Pues entonces Tampoco es una Desestabilización Muy fuerte Del poder O de la hegemonía estatal Sin embargo Con todas Esas limitaciones La creatividad Política De lo que pasa Cuando se ceden Cintros espacios Pues es algo Que también Es muy interesante De ver Pero 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 Volviendo a la institución De la universidad Yo creo Que Todavía Hay una lucha Aunque hay En algunos lugares Toda esta visión De otros saberes Y eso Por lo menos En el caso mexicano Hay una descalificación Muy fuerte A la investigación A la investigación A la investigación Activista Es como Mismo en México Mismo en México Nosotros Yo tengo un equipo De investigación Me siento muy privilegiada Tengo un equipo De investigación Muy solidario Que hemos luchado Por un espacio En CIESAS Pero Laxo Y con CIESAS Que pasó Todo el proceso Editorial Pero aparte Con las internas Con las mujeres Indígenas presas Publicamos Tres libros Esos libros CIESAS No los quiso publicar Porque no eran Libros académicos Porque no pasaban El estándar académico Esos los tuvimos Que publicar Con apoyo De la solidaridad Internacional International Working Group For Indigenous Affairs Nos conseguimos Un financiamiento Y bueno Y a nivel De carrera académica Nada de eso cuenta Entonces Si quieres mantenerte Dentro de la academia Y quieres hacer Este otro tipo De trabajo Tienes que estar Trabajando doble Siempre Lo que cuenta Y lo que no cuenta Este Y bueno Esa es una parte Del reto La otra parte Del reto Yo creo Es también Cambiar la currícula Es como logras Este Lo que A veces pasa Es que Te dejan hacerlo Para las optativas Claro Pero el tronco Las Esas Se tienen que seguir Siendo Beber Durgen Tienes que seguir Toda la tradición Intelectual Yo doy Desde hace tres años Y es el curso Que di en Cambridge Y también ahí Me lo pusieron Así un poco marginal Es un curso Que se llama Teorizando Desde los pueblos Indígenas No sobre Sino desde ellos Y es un curso Que doy Con una Intelectual Nativoamericana De los Estados Unidos Shannon Spieth Con quien he venido Trabajando Ella es del pueblo Chicago Y es un diálogo Y es un diálogo Entre intelectuales Nativoamericanos De Estados Unidos Y Canadá E intelectuales Indígenas De América Latina Y en cada sesión Tenemos dos lecturas Una De algún Académico Intelectual O activista Del norte Y otro del sur Y Con respecto A distintos temas Entonces No es Por un lado La idea es crear puentes Norte-sur Pero también Ver qué se está teorizando Dejar de pensar Que los pueblos indígenas Son siempre material De investigación Y ver Qué es lo que están Teorizando sobre la realidad Sobre medios de comunicación Sobre medio ambiente Sobre educación Sobre Y Ha sido una experiencia Para mí De mucho aprendizaje Porque yo no conocía La producción teórica De los intelectuales Nativoamericanos Cuando estudié allá En Estados Unidos No leí nada de ellos Y Para ella Pues aprender Sobre los intelectuales Indígenas de América Latina Y hemos logrado invitar A varios de ellos A nuestros cursos Ahora uno de ellos Viene a Cambridge Y Pero siguen siendo Lo hacemos solo Como a nivel de la tecnología Es una experiencia interesante Porque Ella está con sus estudiantes En Austin Y yo con los míos En México Y nos juntamos Por videoconferencia Y vamos alternando La coordinación De las sesiones Y ahora lo hicimos Con Cambridge Y con Estados Unidos Pero por ejemplo En Cambridge Yo ofrezco el curso Es un curso Que abre Crea un montón de debates Lo ponen como optativo Y me llegan siete estudiantes Entonces Sigue siendo Pues espacios Que se abren Pero es como Marginal Marginal Pero lo que dices Es curioso Por ejemplo En Brasil En Brasil tenemos Esta expresión Que yo pienso Que es una buena expresión Que la enseñanza En la universidad Es triad Entonces Tienes La pesquisa La investigación La investigación Y la enseñanza Y la extensión No sé si conoce Este tema Que Sí Inclusive hay una oficina Que se llama Extensión universitaria Muy bien Y que en Brasil Es un tema Muy popular Pero si uno Piensa más criticamente En muchos casos La extensión Tiene una propuesta Emancipatoria O revolucionaria Que es traer El de fuera Para dentro De la universidad Mas su concretización Muchas veces Es casi Es casi como Un servicio social A los pueblos O las comunidades Entonces Este desafío De A partir de dentro Cambiar la universidad No pienso Que la universidad Enfrentó Confrontó Este desafío Es una misión Y mismo en las tesis De doctorada Hablabas De tu tesis Que Intentaste Hacer una Abordar Y una manera De escribir Distinta Pero mismo La formulación De la presentación De las tesis Donde por ejemplo En las tesis Incluimos El capítulo Sobre la autoreflegibilidad No Cómo se El formato De la universidad Es muy rígido Todavía Y es Hablar No, lo que te iba a decir Es que Esta visión De la extensión Universitaria Es Seguir viendo A los grupos Subalternos A los pobres Como De una visión Muy paternalista En la que las universidades Les puede dar algo No es viendo Qué puede aprender La universidad De este intercambio O sea Siguen siendo Espacios De conocimiento Positivista Que no No se dejan Desestabilizar Desde otras visiones No Yo creo que Y por ejemplo El caso De la antropología mexicana Yo te comento Venimos de una tradición Y yo me siento Muy orgullosa En ese sentido De una tradición De antropología crítica De autorreflexividad Muy anterior A los booms Estamos hablando Que Mercedes Olivera Estaban fundando Estos grupos En los años 70's Y 80's De investigación Acción Y de diálogos De conocimientos Diálogos de saberes Sin embargo En mi centro De investigación Que es el centro De investigación Antropológica Más grande De toda América Latina Con esta mano Cuentan Los académicos indígenas Entonces Sigue siendo Este Pues un discurso Que no termina De De concretizarse ¿No? Y Y bueno Si Si Lo planteamos Así En Ciesas Te van a dar Muchas explicaciones ¿No? Por ejemplo De los que De los que Están en esta mano Tres Son Técnicos De investigación Es decir No tienen plaza Porque entraron Como traductores Como lingüistas Y luego ya no sacaron En la maestría No sacaron el doctorado Y ya no pudieron entrar En el sistema académico No siguieron la formalización Académico No siguieron la formalización Entonces te dicen Bueno No No es porque sean indígenas Es porque no sacaron el doctorado Claro ¿No? Es formal Es objetivo Sí Y dices Bueno Y no te has preguntado ¿Por qué no tuvieron el doctorado? Entonces Sí Es un Sigue siendo un tema Cómo descolonizar Nuestras propias instituciones Es un reto muy fuerte Claro Ahora Aún dentro de todas Estas limitaciones Yo me siento muy privilegiada Porque hasta ahorita Con CIESAS Hemos tenido mucha libertad de cátedra Hemos tenido Bueno Yo estoy en un programa Que se llama Dentro del doctorado Tenemos áreas de especialización Y es un área de especialización Que se llama Diversidad cultural Identidad y poder Y ahí trabajo con María Teresa Sierra Rachel Sider Mariana Mora Este María Bertelli Y somos un equipo Que también hemos reflexionado Mucho Sobre Cómo hacer una academia Distinta Cómo trabajar en colectivo Cómo producir en colectivo Y tratar de confrontar También una tendencia Neoliberal Que nos pone a competir A todos Por recursos escasos Estos sistemas Nosotros lo llamamos El sistema nacional De investigadores Que todos son puntos Y los puntos es dinero Y lleva al individualismo Y entonces hemos tratado Porque sentimos Que no podemos Estar hablando De justicia social Hacia afuera Y de involucrarte Con movimientos sociales Y después vivir En un ambiente académico En el que La gente se mete el pie Entre ella Y está compitiendo Por ver quién publica más Porque tenemos que transformar También nuestros ambientes De trabajo Y nuestras instituciones Entonces yo me siento Privilegiada Porque tenemos un equipo Muy solidario En el que Por ejemplo La más joven Que es Mariana Mora Que acaba de entrar A nuestro centro Una mujer Brillante Que fue de las pocas Compañeras Que pudieron hacer Trabajo de campo En zona zapatista Bueno Como ella no tenía La plaza definitiva Fue mucho de apoyarla Para que fuera ella La que tuviera Más participaciones Internacionales La que tuviera Más tiempo para leer Porque era la que Tenía más cosas En juego Para ganar la plaza Esa es una respuesta De solidaridad A una tendencia neoliberal Que es masacrante Yo pienso Yo pienso que es Una realidad En los centros De investigación En el mundo Un modelo Que era americano Cuando yo hacía La universidad De repente De repente Es mundial La productividad Ahora en Europa La biometría No es solo Hacer publicaciones Pero hacer Con determinadas Publicaciones En un ranking De publicaciones Que se valora Más o menos Y bueno Lo que ha pasado Por ejemplo En el caso mexicano Es que los salarios Están estancados Desde hace muchos años Porque nos han puesto Un sistema de estímulos Entonces el salario Base es bajo Y todo es Por cuántos puntos tienes Por cuánto publicas Por dónde vas En las gratificaciones En las gratificaciones Y eso ha hecho Que los sindicatos Académicos Pierden peso Porque la gente Está ocupada Haciendo puntos O sea Un sistema Muy maquiavélico En el que terminamos Enganchados Muchos Una tendencia curiosa En Brasil Ahora por ejemplo Que es La extensión La ampliación De la universidad Pero para números De personas formadas La universidad Es un elemento De productividad Del crecimiento Y de la propuesta De crecimiento Del gobierno No es un investimiento En la investigación No es una discusión De las características De la extensión Pero Levar a la universidad Sí Una propuesta democrática Pero números De personas formadas Y técnicos formados Porque el Brasil Está en una fase De crecimiento Pero hay un otro elemento Que surgió Cuando tú hablaste Que para mí Es un tema Que para mí Es muy estimado Que es de la educación Jurídica Que en Brasil Llamamos Educación Jurídica Popular En Banco Mundial Se llama Legal Empowerment Que no es lo mismo Pero es curioso Para mí Lo que dijiste Porque Como dijiste Para mí está claro Que la experiencia De educación popular Latinoamericana Que es ejemplar Para muchos Cuando se habla De una posibilidad De educación popular En el medio jurídico Nosotros vemos Nosotros vemos Los límites Con mucha clareza Existe una apropiación De quien Tiene el conocimiento Que es El abogado El profesional Y este monopolio Yo pienso Marca La producción Y los intereses De emancipación Por vía De una propuesta De educación jurídica Popular Mi tesis Te lo dice Yo hice Sobre acceso a la justicia Mi tesis Yo le puse Aceso para quien Necesita Porque una dimensión De acceso a la justicia Para las leyes Y para el Estado Es dar la ley Para quien tiene necesidad Derecho Para quien lo conoce Porque solo algunos Conocen el derecho Los otros Tienen que Se consultar Con los que conocen Y Yo justicia Para quien lucha Porque en la práctica La justicia Es una dimensión Valorativa Que implica La lucha De los pueblos Y es muy mayor Do que la necesidad O el conocimiento De derecho Y una propuesta Por ejemplo En la defensoría Pública En Brasil Es de los defensores Tener un papel De educación jurídica Popular Y si uno mira Las experiencias Y eso es interesante Por sí Porque cuando la propia Institución Quiere tener una propuesta De educación jurídica Tiene que mirar Para los movimientos sociales Porque las instituciones Jurídicas Nunca tuvieron Hasta la defensoría Pública en Brasil Una propuesta De educación jurídica Popular Pero si uno mira Los propios movimientos sociales Es muy diferente Por ejemplo Tiene una propuesta En Brasil Que se llama Promotoras legales Populares Y las promotoras Legales populares Son mujeres Que son capacitadas Para lidar con problemas Como la violencia doméstica Las cuestiones de género Y en el campo Si uno mira A los cursos De educación jurídica Popular Que vienen de las abogadas Feministas Pero abogadas Es muy distinto De la discusión Que se hace Cuando el curso Es administrado O organizado Por los movimientos De mujeres Bueno Yo escribí un artículo Hace algún tiempo Sobre Que es diferente La propuesta Que estamos pensando De una educación popular Desde la justicia Para las mujeres Y la investigación De los años Investigación Acción De los setentas Y ochentas Y yo creo Que un gran reto Desde quienes Estamos buscando Acercarnos A otras epistemologías Y otros saberes Es Cómo poder cuestionar Nuestras certezas En este intercambio Porque finalmente Mucho de La herencia De Pablo Freire Y todo eso Si tenía Un concepto De concientización O sea Si había la idea De que El intelectual Orgánico Comprometido Iba a ayudar A develar Alguna verdad Que los pueblos Tenían ahí Pero que había Que develar Que es tan avanguado Si Era la vanguardia Entonces Cómo Desestabilizar Estas certezas De que nosotros Tenemos una verdad Para compartir Y hacer del espacio De encuentro De saberes En lo jurídico O en los derechos De las mujeres Un espacio Para compartir Nuestras búsquedas A partir de estos diálogos ¿No? Y esto es Muy difícil de hacer Cuando piensas Que el derecho Es la solución De la emancipación Porque Quieres Darles un instrumento Entonces Les vas a enseñar A usar un instrumento Y yo discutía Con las abogadas Bueno ¿Por qué no Utilizamos el espacio Para reflexionar Sobre esas leyes? Sobre cómo se construyeron Sobre qué ocultan? Sobre qué O sea Hacer un espacio De reflexión crítica Sobre la justicia Del estado Y sobre las leyes Del estado Pero ellas Pero ellas Desde lo práctico Lo que quieran Es que sepan Poner una demanda Ante el ministerio público ¿Verdad? Qué vale Entonces Es todo un reto Porque Estos conocimientos Dialógicos Que surjan Desde estos diálogos Tienen que romper Con una seguridad Epistémica Que tenían Los intelectuales De vanguardia Es decir No Cómo podemos hacer De estos diálogos Cómo podemos llevar A estos diálogos También Nuestras incertidumbres ¿No? Y yo creo Que en este Algo que ha cambiado También en estos momentos Por ejemplo Es que Una premisa Que había detrás De la visión De concientización De la educación popular Es que El proceso De educación Era pues bastante claro Lo que había que hacer Era Reflexionar Sobre cómo funcionaba La opresión Quiénes eran los oprimidos Quiénes eran los opresores Y entre todos juntos Teníamos Pero si ves el poder Como algo mucho más complejo Claro Y en las comunidades indígenas Ves Que está No sólo Chel queriendo quitarle Sus tierras Sino el cacique del pueblo Y el marido golpeándolas O sea Las estructuras de poder Son mucho más complejas Y con quién es tu lealtad O sea Como intelectual De vanguardia Cómo te posicionas En este entretejido De poderes Hay más tonalidades De gris Que el blanco Y el negro Que veían Los análisis Marxistas Del pasado Entonces esto hace No es que sea imposible Yo creo Hace el compromiso político En la investigación Un compromiso Un compromiso Más complejo Y también En muchos sentidos Yo creo Que El hablar De los matices Tiene que ser también Parte del compromiso político Porque cuando tienes comunidades Divididas Por pugnas internas ¿Verdad? Si tú polarizas Con tu investigación Diciendo que ahí no hay Más que los buenos Y los malos Terminas Entonces creo Que también El complejizar Nuestras visiones De las relaciones De poder Vuelve más complejo También Nuestro posicionamiento Político Como intelectuales Que hay nuevos retos ¿No? Uno es El Cómo desestabilizar Nuestras certezas Y otro Cómo ubicar Estos análisis Del poder Entre estos Entre cruces Es curioso Lo que dices Tiene ese autor Que es De Reino Unido Que es Que lo conoce Peter Fitzpatrick Y él Usa esta noción De que el derecho Es un mito Y uno gran mito Del derecho Es la noción Del progreso El derecho Evoluciona En Buaventura Tiene ese tema Que para mí Es muy Muy caro Que Existe una utopía De mudanza Cambio social Normal Que el derecho Trae Y que le sustenta Como mito El cambio Se da Pelo Derecho El cambio Se da A través Del derecho El mecanismo Que se hace Es el estado No tenemos Que hacer Más nada Solo cambiar Las leyes Que es Lo que hablabas De De la abogada Esto es Un elemento De la noción De progreso Que la propia Noción De De derecho Encarna Pero yo Pero yo Penso Que hay Un otro Elemento Que es El desafío De la decolonización De la ciencia De descolonización Del derecho Y aquí aparece Una ilusión Que yo pienso Que el derecho Nos trae Que es La limitación De la noción De libertad De libertad Porque Ella es pública Y ella se da En uno espacio Solo Que es El del estado Y Una vez Que La distinción Entre estado Y sociedad Civil Se hizo En la teoría Liberal Del derecho El espacio De la liberdad Es un espacio Público No es Privado No es Domestio Es un espacio De lo estado Entonces O no es El del trabajo No es O das relaciones Familiares Entonces Esta distinción Esta demarcación Del poder Como el poder De estado Yo pienso Que creó Una limitación De nuestra Propia noción De libertad La aventura Tiene esa expresión Que el poder Tiene otros Espacios Estructurales Y el espacio De estado Es solo uno De ellos Entonces El espacio Doméstico El espacio Global Tiene otros Espacios De movilización Del derecho Que son Contrahermónicos Y que también Son represivos Que nosotros No vimos Y esta es La propia ilusión De la liberdad Que el derecho Nos trae Y que es una ilusión Productiva Que apuesta A construir Subjetividades Que se imaginan Como individuos libres Que se mueven En el mundo Claro Y en ese sentido Cumplen mucho Una función En este momento De hegemonía neoliberal Muy bien Porque es el tipo De subjetividades Que Cómo desestabilizarlas Cómo desentrar Ahora El otro reto Que yo veo Y que no tengo Una respuesta Delidad Es Para los que estamos Metidos en el ámbito De la antropología jurídica Es Bueno Mi apuesta A partir de estas experiencias Es bueno Desbaratemos El derecho del estado También Busquemos juntos Como Pero luego Está lo que voy a hablarles Hoy en la tarde Pero el gran reto Es que seguimos Recurriendo Seguimos pensando Que a pesar de todas Estas críticas Hay algo Que la lucha jurídica Nos puede ofrecer Claro Y seguimos haciendo O acompañando Casos de litigio internacional Sí O sea Yo trabajo también Te comentaba antes Con mujeres presas Y he buscado El apoyo De abogados democráticos Para hacer revisión De expedientes judiciales Y Entonces Es Que te diré Es Es como de Plantear Tenemos que cambiar Las reglas del juego Pero en lo que las cambiamos Tenemos que ver Cómo las utilizamos Para buscar una mejor vida Para la gente que la sufre Claro ¿No? Es un doble juego Sin embargo Hay gente que piensa Y yo juego el doble juego Yo como académica Juego el doble juego Es decir He seguido apostando A mantener una reflexión crítica En torno al derecho En torno al estado En torno a la justicia Y sigo haciendo activismo A partir de una visión De derecho crítico Pero hay gente No sé Acabo de terminar De leer un libro interesante Con el que tengo diferencias De Karen Engel Que Que Hace una crítica Muy fuerte Se llama De Las Delusive promises Of Of the future Las promesas Elusivas del futuro En donde dice Que quienes estamos Haciendo Litigio Estratégico O utilizando los discursos De derechos indígenas Estamos reificando Construcciones esencialistas Del derecho Y de la cultura Que hacen el juego Al poder Y hace una crítica Muy fuerte A Habla por ejemplo Del trabajo De Charlie Hale En Agostingui Que es Un litigio internacional Que se hizo Por derechos indígenas Y bueno Son retos muy fuertes No De Yo sigo pensando Que puedes hacer Las dos cosas Es curioso Lo que dices Para mí Por ejemplo Cuando hice Mi trabajo De campo En Brasil Para mí Era claro Que las personas Son muy críticas No No solo porque Tienen un criticismo Porque la realidad Es muy dura Y cuando la realidad De defensa De los derechos Es muy dura No es posible Ser optimista Y en Brasil Y en São Paulo Para mí Yo vi eso De forma muy clara Pero No estaban Disponibles Para dejar Completamente De lado La aposta Del derecho Ninguna persona De los movimientos Sociales Críticos Pero en el fondo Una luz Que se recorre Al derecho Y para mí Por ejemplo En mi tesis Tuve una dificultad Porque Quería Ser objetiva Tanto sobre Este potencial Que las personas No dejaban De lado Y la dureza De la defensa De los derechos Y yo encontré Alguna paz Con una noción Un concepto De la aventura Que es Lo de pensamiento Avisado La noción De que Existe Una división Muy clara Entre Emancipación De un lado Y violencia Y apropiación De otro Y es ilusorio Porque Quien está En la emancipación Y ve La emancipación No ve La violencia Y quien está En la violencia No tienes Condiciones De mirar Y apostar En la emancipación Y eso Para mí Fue revolucionario Porque para mí Pensando Lo acceso a la justicia Yo defendí Que tenemos Que renovar La teoría Del acceso a la justicia Y no hablar Más Que acceso a la justicia Trae democracia Que cuanto más Acesa la justicia Más democracia Que es lo que se dice Normalmente Pero se dice Sí Que acceso a la justicia Es para exponer La violencia Es para clarificar El Estado Como un agente No de derecho Pero de violencia Y de apropiación Pero solo Caminando En una línea Línea Abisal Como Abismal Y en español Yo lo pienso Solo Caminando En una línea Abismal Y viendo Estos dos lados Yo pienso Que podemos Clarificar Por tanto Para mí Por ejemplo El potencial Emancipatorio De derecho No está En el derecho Porque hay Y siempre Creer En el potencial Emancipatorio De derecho Nos dice Que Tenemos un método De corrección Y error Que hacemos Siempre Utilizando el derecho Creer en el potencial Emancipatorio De derecho Es decir Que Donde está El derecho Debe estar Un desvelar De la violencia Y de la apropiación De los pueblos Pero Esa es una parte Pero la otra parte Que yo creo Y es lo que voy a hablarles Hoy en la tarde Es que Cuando la utilización De este derecho Para develar la violencia Se da Paralelamente A procesos Organizativos De construcción De tejido social Es totalmente Distinto Que cuando se da Como opción Individual O sea Yo estoy El caso Del que les voy a hablar Hoy Fue un caso De litigio Ante la corte Interamericana Ha logrado Lo que ha logrado Porque no es Una mujer Contra el estado Mexicano Porque es un proceso Organizativo De largo aliento Que acompaña Todo esto Y yo creo Que Parte del El problema Por ejemplo Desde el feminismo De la apuesta A la lucha Legislativa Más leyes Para Es que Mucha de la energía Política Se fue A lograr leyes Y se abandonó La construcción Del tejido social Que era la apuesta Inicial De muchas de las Organizaciones Feministas Y entonces Se convierte En un fin ¿No? Conviertes esto En un fin Y no en un medio Y yo creo Que eso Que tú hablas Del pensamiento Avisal Sería finalmente Pensar esto Como un momento De una lucha Que tiene Más atrás Y más adelante Entonces Si descuidas Construir Este tejido No vas a permitir Que estas No sé Que te diré yo Una Nuevas leyes Para el reconocimiento De la consulta previa En los pueblos indígenas Si no tienes Si no tienes Organizaciones indígenas Que se apropien Esta ley Que la demanden Que la hagan real Que pidan ¿Para qué sirvió La ley? Y lo que estamos viendo Es que ahora dicen Si, si Los tienen que consultar Pero no tenemos que hacer Lo que ellos dicen No, nada más Consulten Es una formalidad Es una formalidad ¿No? La democracia es formal Entonces Bueno Lo que tenemos que ver es Cómo se conjuntan Estas apuestas políticas ¿No? El derecho puede ser Una más De las múltiples estrategias Y sí Yo creo Cuando leo a esta gente Que lo tira a la basura Por completo Pienso en eso Que dices tú En esta gente Que a pesar de sus críticas Siguen viendo una luz Sí Y yo creo que si ven una luz Es porque algo Algo les ha permitido Claro Y bueno En América Latina En el caso mexicano Por ejemplo Muchas organizaciones De derechos humanos Tlachinola Que es con quienes yo he trabajado El caso este Del litigio internacional Pues han jugado Un papel fundamental En la construcción De espacios De reflexión colectiva No solo Se dedican a hacer Litigio estratégico ¿No? Es una Es Es ver esa visión De la justicia En un sentido Más amplio Y no la justicia Como acceso A la justicia Del derecho Del estado Claro Rosalba Para Ya Caminando para el fin De nuestra entrevista Gustaba Que pudieses hablar Sobre El desafío De la decolonización De las metodologías En las ciencias sociales Tu trabajo Con las organizaciones indígenas Trabajas en articulación Con ellas Tu trabajo Con las mujeres En el cárcel Que me hablaste A poco Yo pienso Que Podríamos Te ovi Un poco Sobre eso Bueno Yo creo Este Este ha sido Otro de mis Inquietudes Teórico Políticas Cómo buscar Uno es Cómo buscar Otras estrategias Textuales Pero también Otras metodologías De construcción De conocimiento Si Estamos dispuestos A desestabilizar Nuestras certezas Y a volver La investigación La construcción De diálogos Entre formas De saberes Diferentes Pues yo creo Que la manera En que se construye El conocimiento Tiene que cambiar Necesariamente Esta primera experiencia De la que yo te hablaba Pues de ella Aprendí muchas cosas Y cuando hablo De esta construcción De espacios De intercambio De saberes Es siempre Reconociendo La desigualdad De poder En la que está Un académico Frente a un O sea El privilegio Que tiene Un académico Porque no podemos Negar las estructuras De poder Que nos marcan No Si no caemos En una visión Habermasiana Del diálogo En el que Tenemos el espacio Armónico Y todos hablamos O sea Dentro de estas estructuras Yo creo que hay Posibilidad De construir Algunos diálogos Epistémicos En el que Por ejemplo Ahorita el trabajo Que estoy haciendo Yo tengo cuatro o cinco años Trabajando En espacios penitenciarios Y ahí parecería Porque mucha de la trayectoria Anterior mía Era trabajando Con organizaciones Indígenas Y ahí es mucho Más fácil Porque hay un proyecto Propio De proyecto Político Entonces tú llegas Con una organización Y te tratas De ver Como lo que tú Sabes hacer Tus habilidades Pueden servir Para el tipo De investigación De un proyecto Emancipatorio Que hay Pero que pasa Cuando llegas A un lugar Donde no existen Esos espacios Organizados Y cuando yo llegué A la cárcel Que tuvo mucho que ver Y te contaba antes Veníamos trabajando Con estos temas Sobre justicias indígenas Justicias locales Y en el Paralelamente Había habido Una serie De reformas penales Que estaban Criminalizando La protesta social Metiendo A mucha gente A la cárcel A movimientos campesinos Pero también La guerra Contra el narcotráfico Estaba metiendo A la cárcel A los que estaban Más abajo De la pirámide Y eran muchas veces Los campesinos Que sembraban Drogas naturales Marihuana Amapola Que se convertían En presos De la estadística Porque como El Estado mexicano Tenía que comprobar Que estaba haciendo algo Contra el narcotráfico Tenía que meter A gente A la cárcel Entonces ahí decido yo Trabajar Sobre cómo El racismo estructural Las desigualdades De género Todo La desigualdad Económica Marcaba La criminalización De la pobreza De las mujeres indígenas Y entro a la cárcel Con un proyecto De tratar de hacer Historias de vida De mujeres indígenas Presas Y a partir De estas historias de vida Ver qué podía hacerse Para revisión De expedientes judiciales Y cuando Llego a la cárcel Me encuentro con una Poeta feminista Que estaba haciendo Un taller de escritura Con un grupo de mujeres 15 mujeres Y me invita al taller Y yo platicando con ellas Y yo platicando con ellas Sobre lo que yo quiero hacer Pero yo necesitaba El permiso Para poder entrar A hacer las historias De vida Y ellas me dicen Bueno Nosotros estamos adentro Y nos gusta escribir Y tú estás afuera ¿Por qué no nos enseñas Cómo escribir Historias de vida? Y nosotras invitamos A las compañeras Que no saben escribir A contar su historia Y para mí Esta fue la clave Pensando en esta Descolonización De las metodologías De cómo Lograr Que este espacio De autorrepresentación Pudiera construirse Entre ellas mismas Se construyeron Pares 12 parejas En el que Las mujeres Que no sabían Escribir Contaban su historia A las que sí sabían Todas presas Y una vez Al mes La leían en voz alta Y las otras decían Bueno te lo conté Pero ahora no me gusta Etcétera Etcétera Pero ese contar Las historias Servía también Para un espacio De reflexión colectiva De bueno Desde la violencia Del estado Al detenerlas Desde por qué Habían aceptado La violencia doméstica En la pareja Desde la manera En que el racismo Marcó A las que no sabían Hablar español Y cómo las trataron Y esas reflexiones Después las iban Incluyendo Como parte No eran solo Historias de vida Como parte del libro Y de ahí salió Un primer libro Que ellas escribieron Que se llama Bajo la sombra Del huamuchil Porque todas las mujeres En la cárcel El racismo Que marca La sociedad mexicana Se reproducía Las que estaban En el taller De escritura Al principio Eran todas Mujeres mestizas Y las mujeres indígenas Estaban abajo De un huamuchil Que era el único árbol Que había en la cárcel Tejiendo Tejiendo Bordando Y el taller Cambió este espacio Y nos fuimos A escribir Abajo del huamuchil Y muchas de las mujeres Que entraron En estos diálogos Cinco de ellas Aprendieron a leer Y escribir En el proceso Y bueno Es una historia Un poco más complicada Porque ahora Ellas hicieron Una colectiva editorial Están publicando Sus propios libros Están tratando De apropiarse El proceso mismo De la elaboración De los libros Y en ese sentido Bueno Hay un cuestionamiento En varias partes Uno es Sobre Cómo Dejar de pensar En nosotros Cómo Quienes vamos A representar Los problemas De los grupos A darles voz A los subalternos A partir de nuestros escritos Y empezar a pensar No sólo En construir Conocimientos De una manera Más dialógica Sino en apoyar Y facilitar Los espacios De construcción Del conocimiento propio Que en este caso Fue la formación De un editorial Que es la colectiva Editorial De mujeres en prisión En donde ellas Están Escribiendo Capturando Formateando Y elaborando Sus propios libros Llevan cinco libros Publicados Y bueno Uno empieza A jugar otro papel Como aliada política En un proyecto De autorrepresentación Pero yo creo Que en este Descolonización De nuestras metodologías Que ya no es Sólo La investigación Acción Es decir Ya no es sólo Una investigación Que busque La transformación social A nivel freiriano Etcétera Sino también es El acompañamiento En otros procesos De producción De conocimiento Y en un momento dado Pues el Poder construir Espacios de encuentro De esta producción De conocimientos Y yo creo que el mayor reto Dentro de esta Descolonización De nuestras propias Metodologías Es una visión Un cuestionamiento Más macro De cuál es el papel De la universidad En esto En este nuevo Si logra O sea Pensando en esta Visión utópica ¿Cuál sería El nuevo papel De la universidad? Y esta es La última pregunta Para ti Pero eso no implica Cambiar también La noción De emancipación social No podemos más Como dice Boaventura Hablar de una teoría General de la emancipación O sea Mira el ejemplo Que me das De las mujeres Mujeres El cambio Existió Pero Ustedes no promoveran Un cambio De las condiciones De la educación En el cárcel Para las mujeres A través de programas Generales Pero hay emancipación ¿Sí? Sí, yo creo que Como ves Los proyectos Emancipatorios En este Nuestra trama De poder más Complear En un potencial De derecho Que no es universal ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que En esto Cuando hablo De desestabilizar Nuestras certezas Yo creo que Incluye nuestras certezas De lo que es La emancipación social ¿No? Yo creo que En muchos sentidos Esta visión De La transformación Del Estado Del cambio Del sistema Económico Por A, B y C Que iba a llevar A una mayor justicia social Que fue en el que Que nos formamos Muchos de nosotros Con la influencia marxista Pues en muchos casos Se está cuestionando Desde otras formas De imaginar Una vida digna ¿No? Una vida justa Y Y bueno El gran reto es Nosotros mismos Para nuestros proyectos Emancipatorios Yo, Aida Hernández ¿No? ¿Qué imagino ¿Qué imagino A partir de estos diálogos? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es el tipo De mundo Que quiero construir A partir de estos diálogos? ¿No? Porque uno es Abrirnos A otros imaginarios políticos Que se están construyendo En muchos lados Y que los conceptos De emancipatorios Son múltiples Y otro es Yo ¿Cómo reconstruimos? ¿No? Y ¿Y cuál es la apuesta? Que estamos Cuando yo vuelvo Al tema de la universidad Es porque Aunque sea Una investigadora activista Pues mi proyecto laboral Está en una institución Del estado ¿No? ¿Yo? Sí Entonces yo creo Que ahí sí Es Es un Una pregunta Que no te tengo Que no tengo la respuesta Pero que ahí Nos tiene que regresar ¿No? Sí Que todo esto Nos tiene que regresar A pensar Cómo queremos Reconstituir El papel de la universidad En la sociedad La matriz De la difusión De los conocimientos Sí Y de la formación De las nuevas generaciones Claro Aida Gracias Por estar aquí